Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te saludo esta tarde de viernes para presentarte las breves de la zona. El anuncio de que las bicicletas compartidas de Mobike llegarían a León se postergó desde abril hasta finales de agosto. Sin embargo, René Ojeda, representante legal de esta empresa en México, reconoció que el atraso se debe a un problema de ellos respecto a las mejoras tecnológicas en el sistema. Aún no se ha dado fecha precisa del arranque, pero aseveró que las 500 unidades ya se encuentran en la ciudad y que a más tardar la primera semana de septiembre ya se estaría dando un banderazo. Además, adelantó que podrían ser entre 30 y 50 personas las que se integrarán al equipo de trabajo en esta zona del Bajío. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Antes de exigir a empresas transnacionales que llegan a Guanajuato mejores sueldos, el Estado debe avanzar en un ecosistema universitario sofisticado, señaló el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Explicó que la llegada de empresas a la actividad exige otro nivel académico a las guanajuatenses en el que hoy se trabaja. La semana pasada el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, señaló la necesidad de que las empresas que decidan que Guanajuato es el mejor lugar para instalarse, las autoridades no solamente les den facilidades o incentivos, sino que se les pidan que mejoren el sueldo para sus trabajadores. Marco Antonio Padilla Gómez, presidente municipal de Purísima del Rincón, pidió a los ciudadanos calma y recomendó no salir de noche. Esto luego de la balacera entre los tripulantes de dos camionetas y un ataque en contra de elementos de la Policía Municipal, que alertó a las corporaciones en la comunidad El Maguey y dejó ocho lesionados y cuatro personas muertas, entre ellas un comandante de la Policía Municipal. El alcalde explicó que los pueblos del Rincón siempre reciben apoyo en situaciones como la vivida el miércoles y que a este lugar acuden autoridades como la Guardia Nacional, policías de Manuel Doblado y de León. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Quédate pendiente de Zona Franca MX y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con María Jaramillo.